Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y sobre todo que disfrutéis de este contenido del fin de semana. Nos acompaña hoy Bego Galloso que viene a hablarnos de cómo podemos salir del estado de supervivencia. Os presento a nuestra especialista antes de recibirla. Ella es escritora, alquimista y terapeuta en transgeneracional. Además en psicogeanología y en ley de atracción. Tiene más de 10 años de experiencia personal y acompaña a mujeres desde hace 7 años a transformar sus vidas. Pues vamos a darle la bienvenida aquí a nuestra televisión en Mindalia. Hola Bego, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues el placer es nuestro. Siéntete como en casa y te abrimos las puertas de nuestras televisiones y de nuestras pantallas para que nos ayudes un poco a identificar cuándo estamos sobreviviendo, nunca mejor dicho, desde ese estado de supervivencia en el que a veces caemos y de forma inconsciente no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos comportándonos así. Si te parece, iniciamos el proceso hablando precisamente de qué es o en qué consiste el estado de supervivencia. Bueno, para mí el estado de supervivencia es un estado en el que no estamos conectados con nosotros mismos. Digamos que vamos como una especie de piloto automático. Vivimos el día a día pero sin conectar con las cosas que realmente nos gustan, nos apasionan, con nuestros dones, nuestros talentos. Es como si estuviésemos en una especie de rueda de ratón, vamos girando, hacemos lo que los demás hacen y bueno, nos cuesta incluso llegar a fin de mes, nos cuesta relacionarnos con la gente, constantemente tenemos problemas pero no nos paramos a pensar por qué estamos ahí. Simplemente sobrevivimos y seguimos en esa dinámica que consideramos que es normal. Perfecto. ¿Y por qué crees que se da o por qué desde tu experiencia has visto que se da en las personas este tipo de estado de supervivencia? ¿Cómo llegamos a ese proceso de estar literalmente quemados en nuestra rutina? Bueno, yo creo que una parte importante se genera en nuestra infancia. Nos programan desde pequeñitos ya, bueno, en primer lugar en el entorno de la familia que arrastra ese tipo de comportamiento ya de generaciones atrás. Se considera que eso es lo normal, eso es lo que nos enseñan, que tenemos que conformarnos con lo que tenemos, que no tenemos que aspirar a ser felices sino a vivir la vida y después en el colegio volvemos a repetir esa programación. Nos indican que básicamente tenemos que buscar un trabajo para llegar a fin de mes y poco más y que no nos conectemos ni con las cosas que nos dan bien, ni con las cosas que nos gustan, ni con lo que realmente nos hace ser felices. Entonces, pues entramos en esa dinámica, nos creemos, lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida, pensamos que eso es lo normal porque en nuestras familias es lo que hemos visto a lo largo de toda la vida, en nuestro entorno, a nuestros amigos les sucede lo mismo. Entonces, las neuronas espejo copian todo lo que ven en todos esos años y lo reproducen sin que nos cuestionemos si eso es lo que realmente nos gustaría tener en nuestra vida o no. Muy bien, pues vamos a entrar a desglosar cada uno de esos puntos o de esos diferentes partes que componen todo aquello que tú acabas de mencionar y hablamos primero del entorno. El entorno, evidentemente, es una de nuestras grandes influencias como personas, empezando por la familia en la que nacemos y siguiendo, evidentemente, por todas las personas con las que nos relacionamos en el día a día, desde que somos pequeños hasta que somos adultos, ya sea en nuestro entorno de trabajo, en la escuela, a nivel de pareja, a nivel de amistades, todo nos influye muchísimo para construirnos como personas. Totalmente, porque hay una cita que dice que somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, tenemos que aprender a ser muy selectivos con qué personas estamos la mayor parte de nuestro día a día, a qué escuchamos de esas personas que nos dicen constantemente, qué vemos cuando interatamos con las personas que leemos también, con los libros que leemos, los medios de comunicación, prensa, radio, etc. Todo eso nos influye, nos está programando constantemente y nos están diciendo esto es lo normal, esto es lo que le pasa a todo el mundo, tú deberías de hacer lo mismo, no te salgas de ahí, no te cuestiones, etc. Entonces, para mí, una de las cosas que siempre recomiendo a la gente es que cuide muy mucho su entorno y hay que empezar a ser muy selectivos con las personas con las que compartimos nuestro día a día. Es complicado porque muchas veces salirse de una relación de familia en la que estamos anclados, porque al final la sangre ata, siempre buscamos pertenecer a un clan, sea familiar, sea de nuestros amigos, sea laboral, etc. Entonces, salir de ese clan y estar solo porque decides cuidar tu energía, porque decides priorizarte, lleva su tiempo y es un proceso que a mucha gente le cuesta salir de ahí. ¿Cuál sería, por ejemplo, un entorno sano, digamos, o una construcción de entorno sano? ¿Cómo nos haría sentir? Una construcción de un entorno sano es aquella que te alienta a hacer las cosas que realmente te gustan, que no te está juzgando, que no te está coartando, que no te está poniendo siempre obstáculos, que no te está poniendo siempre las cosas de forma negativa. Una persona, tener un entorno de, pueden ser dos personas o incluso solo una, que te apoye para hacer lo que tú quieres hacer cuando decides, pues yo qué sé, no me siento bien en el trabajo que tengo hoy en día y me gustaría cambiar de trabajo. A lo mejor tu familia te dice, pero ¿qué haces? Estás loco, llevas ahí muchos años, vas a perder la estabilidad, vas a perder X cosas que tienes. Una persona que te vea desde esa otra mirada te puede alentar y te puede decir, yo te animo a que persigas ese cambio, las cosas van a salir bien, podemos buscar estrategias, podemos ver cómo lo llevamos a cabo, yo te voy a apoyar en lo que necesites. Ese tipo de entorno que nos anima y que nos empuja a salir de esa zona de confort, ese tipo de personas son de las que tenemos que rodearnos para salir de ese estado de supervivencia al final en el que estamos inmersos en el día a día. Claro, y ligado al entorno viene el siguiente punto que realmente es el lenguaje, tanto el lenguaje que compartimos con estas personas o con este entorno, como el lenguaje interno. Yo creo que eso también nos influye muchísimo, ese lenguaje cognitivo que nosotros tenemos para sí, para nosotros mismos. Sí, y ahí volvemos al anterior punto, porque desde pequeños nos programan para hablar entre chascarrillos, nos decimos bromas, a veces como ¡Ay, qué tonto soy! Esto no me ha salido bien. Y ese ¡qué tonto soy! se queda grabado en el inconsciente y de manera que ni siquiera nos planteamos nos influye, porque nuestra mente cree, que nuestra mente que además es literal e interpreta todo a rajatabla, cree que en realidad a lo mejor no soy lo suficientemente inteligente como para afrontar este cambio y ese mensaje, esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, al final se crean en la realidad. Es una profecía autocumplida. Lo que creemos es lo que manifestamos en nuestra vida. Entonces hay que comenzar a hablarse de una manera más amorosa, a comenzar a ver las cosas buenas que tenemos, empezamos a reconocer nuestra valía en muchos aspectos y después también rodearnos de personas que nos hablen de esa manera y lo que escuchamos a nuestro alrededor, no solo las personas que nos acompañan, la música, por ejemplo, hoy en día, los mensajes que tiene subliminales de programación, los programas de televisión, la radio, la prensa, los libros que leemos, todo lo que nos rodea, está cargado de mensajes negativos, de mensajes que no nos ayudan para nada a ir hacia esa salida de ese estado de supervivencia. ¿Y cómo podemos, Bego, protegernos de alguna forma? Porque al final es verdad que en un entorno social como en el que vivimos, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos y necesitamos también a día de hoy consumir aquellas redes sociales, consumir aquello que nos rodea en la medida de lo posible, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos protegernos o proteger de alguna forma nuestras creencias? Y esto lo voy a extrapolar un poquito más, incluso a esos niños y niñas adolescentes que se están forjando en esta nueva tecnología o en esta nueva forma de entender la vida y que van a ser adultos el día de mañana precisamente concebiendo un futuro en el que no existe esa tecnología, cosa que, por ejemplo, nosotros los que somos de generaciones anteriores sí hemos vivido sin la tecnología dominando nuestra vida. Yo creo que lo principal que habría de hacer sería cuestionar todo lo que nos llega, cuestionar lo que escuchamos, cuestionar lo que leemos, cuestionar lo que vemos. ¿Esto que estoy viendo en redes es real? ¿No es real? ¿Es válido para mí? ¿No es válido para mí? ¿Me ayuda a mí a llegar a donde yo quiero llegar? No lo sé, este artículo que acaba de publicar esta persona ¿me ayuda a mí lo que está compartiendo esta persona? ¿Me hace sentir bien o, por el contrario, me hace sentir mal? ¿Después de leer este artículo que acaban de compartir, ¿cómo me siento yo? ¿Cuál es mi nivel de energía? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? Yo creo que ahí está la clave. Las cosas que nos hacen sentir bien después de consumir ese contenido, bien sean redes, una película, lo que sea que veamos, que nos eleva nuestro nivel de energía y nos hace sentir bien, eso sí deberíamos de seguir compartiéndolo. Pero cualquier otra que nos den energía, que nos haga entrar en un estado de tristeza, de depresión, de rabia, de malestar general, eso es donde tenemos que empezar a decir, esto no me conviene, esto sí me conviene. Y ahí ser muy rápidos para detectar, uy, aquí estoy entrando en una energía que no es la que yo quiero y me salgo directamente de aquí porque si me quedo, voy a entrar otra vez en esa dinámica de negativismo que me va a afectar de forma que no es la que yo quiero que me afecte. Claro, lo entiendo perfectamente, Diego. Muchísimas gracias por dar respuesta a mis preguntas y vamos a por ese tercer punto que hablamos de lealtades familiares. En este caso, ¿el transgeneracional nos influye? Sí, nos influye sobremanera, mucho más de lo que creemos, porque al final el inconsciente familiar está ahí, incluso nos programan desde antes de nuestro nacimiento, incluso antes de que se geste ese bebé, meses antes de que el óvulo se una con el espermatozoide, ya hay una programación inconsciente infamiliar que va a pasar a ese niño después a través del llamado proyecto sentido. Todo lo que el bebé escucha y siente que vive la madre, que lleva a ese niño en su vientre, eso se está quedando grabando dentro de él. Todas las vivencias que tiene la madre, muchas veces relacionadas también con ese estado de supervivencia, o la madre no se siente segura, la madre no tiene un entorno que la acoja, no tiene un entorno amoroso, o pasa precariedades a la hora de llegar a fin de mes, esas cosas las va a recoger ese bebé que está dentro del vientre y a la larga, con el tiempo, va a vivir situaciones que recuerdan eso que ha vivido, por ejemplo, mientras estaba en el útero, o incluso cuando es pequeño y va creciendo y todas esas situaciones que ve en su entorno familiar, que viven sus padres, sus abuelos, etc., las va a reproducir en su vida. Se llaman lealtades familiares inconscientes. Al final, lo único que buscamos, como tú bien decías, es la supervivencia, buscamos pertenecer, porque si lo analizamos desde un punto de vista biológico, biológicamente necesitamos del clan, necesitamos de la manada para sobrevivir, necesitamos de nuestra familia. Entonces, buscamos pertenecer y para pertenecer por amor, seguimos haciendo lo mismo que hacían nuestros antepasados. Seguimos comportándonos de la misma manera que nuestros padres. Puede ser literal, puede ser en algunas cosas, pero seguimos comportándonos igual que ellos, reproduciendo la misma historia, a lo mejor de pareja, reproducimos el mismo trabajo. Tu papá era médico, yo soy médico, y el niño es médico, aunque no nos guste nada la medicina. Y nos negamos a perseguir nuestros sueños por lealtad familiar, porque es lo que se ha hecho siempre en la familia, y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, el transgeneracional influye muchísimo en lo que vivimos en el diario. Me ha recordado Bego a un artículo que leía yo hace poquito que decía que incluso el nombre que se nos da cuando nacemos nos influye. Si, por ejemplo, llevamos el nombre de un familiar que ha fallecido o de una persona de nuestra familia, por ejemplo, nuestros abuelos, que aquí en España es bastante común que le damos a los hijos el nombre de los abuelos, influye a la hora de cuando nos construimos a nosotros como personas, porque ya venimos con esa creencia de esa persona que ya llevaba ese nombre. Sí, con esa creencia y esa historia. Es como la gente no se da cuenta de que pone los nombres a los niños pensando que les está haciendo un favor, pero que lo que se está haciendo es ponerles una gran carga, porque es como se leala a esa persona que llevaba tu nombre. Inconscientemente, muchas veces, se le está pidiendo que repita la misma historia, que sea como esa persona. Entonces, se le impide a esa persona ser ella misma, porque está llevando el nombre de ese antepasado cuya vida, de un modo o de otro, el clan y la familia le están diciendo vuelve a hacer lo mismo o haz lo que esta persona no fue capaz de hacer o vive este sufrimiento de otra manera distinta o cosas así. Entonces, es sumamente importante buscar a los niños nombres que no estén en el árbol familiar y darle a cada uno su propio nombre para que escriba su propia historia. Parece una tontería, pero no lo es. En Transgeneracional es una de las cosas que más miramos, la coincidencia de fechas y los nombres también y esa costumbre de ponerles, sobre todo, nombres de muertos también, de personas que ya no están y los niños, pues en ese intentar vivir la vida que esa persona que ya no está a través de la mía no se permiten vivir su propia vida porque se sienten en lealtad de hacer eso que esa persona de la que llevan el nombre no supo, no pudo hacer en el pasado. Me imagino, Bego, que tú como experta en ley de atracción habrás visto muchos casos en el que la persona en este modo de supervivencia se aleja muchísimo de aquello que le gustaría ser o de aquello a lo que le gustaría alcanzar, llegar en sus metas en su vida y habrás tenido la oportunidad me imagino de tratar de sanar a personas en este campo. Me encantaría que nos contaras alguna historia siempre respetando el anonimato por supuesto de las personas que acuden a ti pero alguna historia de superación en el que la persona sí que haya podido sanar su caso y haya podido alcanzar de verdad pues ese propósito de vida que se le ha venido a encomendar Sí, desde luego porque yo cuando trabajo con las dos cosas para mí son complementarias yo no puedo enseñar a una persona a traer algo a su vida si antes no hemos revisado la historia familiar porque va a influir sobre maneras sobre eso que quiere atraer va a estar atrapada en una serie de lealtades que le van a impedir sacar su proyecto adelante una de las personas con las que trabajé era una chica que venía de Cuba y que quería ser bailarina aquí trabajaba de otra cosa pero su sueño era dedicarse a la danza pero había un mandato familiar en el que no se permitía bailar porque dedicarse a la danza significaba disfrutar y en la familia no estaba permitido disfrutar el disfrute estaba completamente prohibido entonces ahí hubo que tuvimos que trabajar con esa lealtad romper ese mandato de la danza es un trabajo como otro cualquiera está permitido disfrutar y haciéndolo diferente también estamos honrando la historia de sus antepasados que no se permitieron trabajar en algo que les gustaba y que no se permitieron tampoco disfrutar con su trabajo y esa mujer a día de hoy pues sí se dedica a dar clases de baile que era lo que ella realmente quería traer dejar el trabajo que tenía para dedicarse a la danza bueno me encanta como la sincronía al final siempre viene de vuelta yo la verdad es que siempre he compartido la danza así que toda la vida he estado ahí en eso trabajando por mi propósito y precisamente pues fíjate que el caso que has escogido me identifica por muchos sentidos así que genial que haya podido ser así bueno Bego estamos llegando al final de la entrevista no sé si hay algo que crees que haya quedado en el tintero que debamos apuntar o algo que te gustaría compartir previamente a despedirnos lo único que me gustaría decir a la gente que persiga sus sueños y que vaya por ellos que programe su mente para alcanzar las cosas que realmente desea porque eso es lo que les va a aportar la verdadera felicidad no estar en ese estado de supervivencia los sueños además que están dentro de nosotros nos llaman o nos vibran por algo no es casual que estén ahí pidiendo salir a la luz están pidiendo salir porque es a lo que hemos venido a este mundo a hacerlos realidad y a honrar igualmente a todas las personas que estuvieron antes que nosotros haciendo esas cosas que ellos por las circunstancias que fueron no lograron llegar a cabo es una bonita una bonita forma de honrar su pasado igualmente aunque lo hagamos diferente te agradecemos infinito Diego tu forma no solamente de expresarte sino de transmitir toda esa profesionalidad toda esa experiencia que tú has adquirido en estos años de labor y que hayas podido transmitir ese mensaje a través de nuestra ventana en Mindalia Televisión muchísimas gracias por eso me encantaría volver a coincidir poder tenerte nuevamente aquí con todos nosotros y me encantaría también si te parece que las personas que nos estén viendo puedan compartir en comentarios pues su experiencia también si han vivido algo de lo que hemos comentado aquí si en este momento están atravesando un periodo de supervivencia como lo están poniendo en práctica para salir de ello que herramientas están usando así todos compartimos entre todos y yo creo que podemos nutrirnos muchísimo muy importante si os ha servido esta charla dejadnos vuestros me gustas y compartidla con cualquier persona que consideréis que le puede servir este mensaje y esta información de Bego Galloso bueno Bego pues te dejo en pantalla para que seas tú quien pueda despedir el encuentro yo te mando un abrazo enorme y gracias 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 bueno muchísimas gracias a vosotros por esta fantástica oportunidad de compartir un ratito en vuestro canal y lo dicho espero que haya servido de ayuda y que anime a todas estas personas que desean perseguir sus sueños y salir de ese estado de supervivencia a que vayan a por ello y a que sepan que es posible salir de ahí muchísimas gracias gracias gracias